Hoy me gustaría hablaros de SHIM, un videojuego que me ha sorprendido gratamente no solo por sus plataformas y sus puzles, sino también por el viaje de autodescubrimiento que representa. Con todo esto, empecemos. SHIM es un juego desarrollado por Edward Van Der Werff y Nils Schickerman y publicado por Extra Nice y Blames. Y es un juego de plataformas y rompecabezas en 3D que nos sumerge en un mundo minimalista lleno de sombras y luces. Este videojuego destaca por su estética única y su jugabilidad innovadora, pero también ofrece una profunda metáfora sobre la moralidad y el autodescubrimiento humano. Como os digo, SHIM se destaca por su mecánica central de moverse de sombra en sombra, todo esto para evitar la luz, que representa la muerte inmediata para la criatura de sombra que controlamos. Los niveles están diseñados para introducir gradualmente nuevas mecánicas y desafíos, lo que permite a los jugadores adaptarse y mejorar sus habilidades de manera intuitiva. El juego cuenta con un total de 70 niveles, cada uno presentando obstáculos y rompecabezas que requieren ingenio y destreza para ser superados. Dichos escenarios pasan por toda una serie de ubicaciones dentro de la ciudad donde transita nuestro protagonista, zoos, supermercados, hospitales e incluso un bloque de piso. Como os digo, la cantidad de escenarios que vais a visitar es pasmosa. El diseño de niveles de SHIM es fundamental para su éxito. Desde los primeros niveles, el juego introduce las mecánicas básicas en un entorno seguro, permitiendo que los jugadores experimenten y dominen los controles sin enfrentar grandes penalizaciones por errores. A medida que los jugadores avanzan, la dificultad aumenta de manera gradual, introduciendo sombras móviles, obstáculos dinámicos y entornos más complejos que requieren planificación estratégica y precisión en los saltos. Estos obstáculos dinámicos van desde motos o coches, incluso cinta transportadora y, en última instancia, animales. La progresión de dificultad en SHIM está cuidadosamente calibrada. Cada nuevo nivel introduce un reto adicional que obliga a los jugadores a aplicar las habilidades aprendidas de manera creativa. Además, al completar la primera partida, los jugadores pueden desbloquear un modo permadeath donde el doble salto y los puntos de control se desactivan, y cualquier fallo puede tener consecuencias permanentes. Este modo no solo aumenta la tensión y el realismo del juego, sino que también refleja la realidad de que un error puede significar la imposibilidad de arreglar el futuro. Me explico. Al principio de la historia, debido a que nuestro humano está sometido a mucho estrés y a malas decisiones, se separa de su sombra, y ésta tendrá que recorrer 70 niveles para ayudar a encauzar la vida de este humano y que recupere su niño interior. Todo esto pasando por gran cantidad de escenarios donde veremos a nuestro humano divagar, comer mal y tener malas rutinas hasta que éste sea capaz de enfrentar su destino. Por nuestra parte, nosotros que somos el SHIM, nos embarcamos en una travesía para reunirnos con nuestro humano. Este viaje está lleno de obstáculos y desafíos que el SHIM debe superar saltando de sombra en sombra, evitando la luz directa que representa la exposición y el juicio. Decir que el doble salto es tremendamente necesario y que durante el juego aprenderéis a saltar con mucha precisión entre sombras, ya que os puedo asegurar que si medís muy bien las distancias, el juego es perfecto para ser speedroneado. Además de todo eso, en muchos de los niveles hay coleccionables que son tremendamente necesarios para platinar el juego. Estos pueden formar parte de la jugabilidad del nivel o no, me explico. A veces podéis encontrar una silla y esa silla es tremendamente necesaria para que haga una sombra y podamos llegar al final del nivel. En tanto que el SHIM empieza un nivel en un sitio y siempre hay un objeto final al que debemos adherirnos para pasar al siguiente nivel, ya sea una abuela con un carrito, un niño con una bicicleta, un coche o un autobús. Todo esto durante 70 niveles hasta poder llegar a la conclusión final del juego. En este proceso, como os digo, el SHIM puede adherirse temporalmente a otros humanos y poseer objetos materiales para ayudar a su humano a avanzar. Por ejemplo, podemos coger un cartel y, apretando el botón de acción, podemos hacer que nuestro SHIM salga propulsado. O por contra, coger un perro y si pulsamos el botón de acción, este ladra. Y entonces hace ruido y eso nos permite que las sombras se muevan y así poder continuar en el nivel. Como os digo, este viaje simboliza la lucha interna por mantener la integridad y el deseo de reconectar con la esencia moral del humano. Mientras tanto, el humano emprende un viaje de autodescubrimiento. Huyendo de su entorno familiar y cotidiano, se muda a una nueva ciudad, adoptando una vida solitaria y cayendo en malos hábitos, con una dieta deficiente y conductas autodestructivas. Su propia sombra, representando sus miedos y culpas, comienza a consumirlo, sumergiéndolo en una espiral descendente. El SHIM, aunque separado, no abandona a su mano y desde las sombras intenta guiarlo, ayudándolo a escapar de la oscuridad que lo envuelve y a enfrentarse a su realidad. Todo esto pasa aproximadamente en el segundo tercio del juego, en tanto que el humano, debido a sus conductas, es absorbido por una mala SHIM y deberemos guiarlo de nuevo a la luz. Y es entonces cuando el humano se da cuenta de que el SHIM existe. Decir que durante tu partida te vas a encontrar con otro SHIM, que por ejemplo pueden estar poseídos en un autobús, o estar en un buzón, o en un coche o en una moto. La cuestión es que también interactúes con ellos, ya que todos estos SHIM tienen una función, dar vida y coherencia al objeto que representan. El estilo visual de SHIM no es solo estéticamente agradable, sino que también juega un papel crucial en la narrativa y la mecánica del juego. Cada nivel está bañado en un color diferente, lo que no solo ayuda a distinguir las áreas y las sombras, sino que también crea una atmósfera constante que complementa la experiencia del juego. Si las emociones son tristes, estaremos ante escenarios de color azul. Y si por ejemplo vamos a una playa, estaremos ante escenarios más cálidos. Además de todo eso, en el menú de configuración puedes configurar para que las líneas de marcado sean el doble de grandes o que sean más finitas. Yo os recomiendo que las pongáis más finitas, porque así es más fácil delimitar los saltos que puede hacer el SHIM. Como os digo, los entornos están llenos de detalles pequeños y animaciones sutiles, como sombras de árboles, bicicletas estacionadas y la actividad diaria de las ciudades, lo que añade una capa de inmersión y realismo al mundo abstracto del juego. Hay muchísimas mecánicas que puede ejecutar el SHIM, pero las más importantes, por ejemplo, son activar un semáforo para dar paso a los humanos y así poder adherirse a su sombra. O como os digo, en el nivel de la playa podemos pasar de surfero en surfero e incluso si hay una pelota de playa la podemos usar para navegar por el nivel. Y finalmente, en el último escenario, incluso podemos poseer objetos tales como pelotas o un camión de bomberos que lo necesitamos sí o sí para poder escapar y reencontrarnos con nuestro humano. Es decir, que hay mil formas de afrontar el nivel. Al principio os vais a encontrar con niveles más lineales, en tanto que los 10 primeros niveles los juegas con tu mano y juegas con la baza de que el humano puede caminar y te mueves más libremente. Pero, conforme pasen los niveles, verás que hay mil y una maneras para llegar al objeto final del nivel. Y es por eso que debes interactuar muy bien y esperar las oportunidades correctas para que cuando pase un humano corriendo, saltar en el momento adecuado, ya que como os digo, si no medís el salto bien y pasáis dos segundos en la luz, automáticamente harás respawn en el último punto de control cercano. Decir que ir con cuidado, porque a veces este punto de control puede ser bastante lejano, por tanto, antes de lanzaros a la piscina pensando que llegáis a un sitio, medir muy bien las distancias. En definitiva, SHIM es un juego que no solo ofrece una experiencia de juego rica y desafiante, sino que también invita a la reflexión sobre la moralidad y el autodescubrimiento humano. El diseño de niveles meticulosamente ajustado y la curva de dificultad bien calibrada aseguran que los jugadores se mantengan comprometidos y desafiados a lo largo de la aventura. Para nosotros es un 9 sobre 10, ya que sus cuatro horas de duración nos han encantado y creemos que el ingenio a la hora de hacer los niveles, pero también por transmitirnos una idea simple en tanto por su estilo de dibujado, pero a la vez de cómo un humano renuncia a sus creencias hasta que finalmente ya no es el mismo y tiene que hacer un viaje de autodescubrimiento para volver a sus raíces y encauzar su vida, toda esta experiencia en general nos ha encantado. La historia de SHIM no es solo un viaje en un mundo de sombras y luces, sino una reflexión profunda sobre la moralidad, el autodescubrimiento y la integridad personal. Nos recuerda que a veces, aunque podemos perder el camino y separarnos de nuestra esencia moral, siempre hay una oportunidad de redescubrirse y reconciliarte con tu propia SHIM, es decir, con tu propia sombra, para crecer, prosperar y avanzar.